Chicos, el día de ayer no hubo video debido a que estuve ausente por cuestiones de trabajo Pero hoy ya volvemos con fuerza, volvemos con las recompensas del día de ayer Que hicimos una vez más Oro 1, la estuvimos pechofriando tan cerca del élite Pero son cosas que siempre nos llegan a pasar Igual, antes de abrir las recompensas, quiero enviar como siempre saludos a la gente que me escribe Un saludo para Nicolás Rincón que me escribe desde Bucaramanga, Colombia Un saludo para Bruno Gamarra Un saludo para Sebastián Gutiérrez que me escribe desde Colombia también Para IgorRD7 Para Matías Torres Para Gabriel Gilmora Para Lugas2726 que me escribe Para Xentibalas23 Para ElGiyis Para MaurDiezSandon Para DavidInfanteCarranza que me escribe desde Trujillo Así que ya saben chicos, si quieren saludos simplemente lo dejan en los comentarios Ahora sí, vamos con las recompensas Todavía, bueno, no he canjeado los player picks Como pueden ver acá en el equipo Bueno, lo principal que queremos es un defensa Es un central para poder reemplazar a Militao El resto, pues yo creo que está bastante bien Aparte de que vamos a hacer a Dembélé Y por esa parte pues ya no necesitaría ahí una posición Simplemente quiero un central Todavía no hemos empezado este FUT Champions Así que lo más probable es que lo empecemos el día de mañana Vamos a ver con las recompensas Como les digo es oro 1 Tenemos dos sobres de 100.000 Y dos player picks de 4 jugadores A ver, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar No me espero gran cosa porque bueno Cada semana, todo el año me han dado rojos inutilizables Así que el único buen rojo que he recibido ha sido Carvajal El resto del año han sido basura tras basura Así que esta vez ya creo que no nos vamos a enojar Simplemente lo que nos toque va a ser bien recibido Si es una media alta pues se va directo a SBC Y si no pues algo usable Aunque a estas alturas como les digo lo único que deseo es un buen central El resto podemos pasar de eso Así que vamos a ver qué es lo que nos aparece acá Tenemos a Slim Uff Bueno Como siempre yo ya sabía que no me iba a esperar nada Así que escogemos al de mayor media que es Handanovic Media 94 Sí, el resto no nos sirve Aunque ese Grimaldo tiene buena pinta Pero por banda izquierda Mendy nadie le gana Siguiente player pick Que estoy seguro que tampoco va a ser nada top Pero es lo que se puede esperar Uff Salah Bueno, 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 bueno Ustedes saben que yo tengo algo contra Salah Que nunca me llegó a gustar En ninguna de sus versiones Empezando por la carta normal Que nunca me gustó Pasamos con el Leaf y todo Pero bueno No me puedo quejar de ese Salah Creo que al final igual se va a ir en SBC Porque a Ter Stegen ya lo tengo Y bueno El de media más alta Media 97 Nos sirve bastante Bueno, no es tan mal los player pick la verdad Me hubiese esperado algo peor Pero están bastante bien O sea, estoy satisfecho A comparación de lo que me dan siempre Estoy bastante satisfecho Dos jugadores que podrían ser titular En cualquier equipo Menos en el que tengo Así que Vamos ahora con los sobres Vamos a ver Qué es lo que tenemos En los sobres Vamos a abrir los sobres Primero de Division Rivals Para luego terminar Con el sobre Los sobres De los jugadores especiales Jumbo Así que Vamos con los Vamos de los sobres Más feos Que es el pack de oro especiales Que no creo que toque Absolutamente nada Si no toca nada Pues simplemente se omite Porque Ya a estas alturas Pues puede sorprender De alguno que otro sobre Pero Este no es el caso Así que Es una media Menor a 82 U82 Así que Vamos a ver Qué es lo que hay en el sobre No creo que haya nada interesante Simplemente son jugadores Intransferibles Para Hacer los crafteos Para poder hacer Sobre todo Jugadores Mejoras Y Ir por los jugadores Más caros de CBC Que en este caso Es Dembélé Que definitivamente Se viene para este Food Champions Vamos a ver Qué nos toca en este sobre En este pack de oro especiales Tampoco nos toca Absolutamente nada Igual no tengo por qué Reclamar nada Ya que en estos sobres Nunca sale nada Y bueno Son sobres bastante malos Como para Reclamar algo Vamos a ver No tenemos Nada Vamos a ver con los sobres Nos quedan unos sobres Dos Dos megapacks Y dos packs de oro De jugadores Prime Bueno En teoría Estos sobres Deberían salir algo Ya que son sobres De 45 mil Así que vamos a ver Si es que al menos Camina o panelea Yo creo que este panelea Y Bueno Es caminante Ojalá no sea un caminante De 84 85 Porque me parece jugar La Champions Polonia MC Zielinski Bueno Ah es Man of the Match Si es el Man of the Match 84 Bueno No está mal Para un SBC Se va a ir bastante bien Ya que es intransferible Y no lo podemos vender Ahorita que las medias Están bastante caras Estos tipos de jugadores Nos vienen bastante bien Para los SBC Vamos con este Siguiente pack El pack de jugadores De oro's prime A ver que nos sale Y luego vamos con Los mega pack Y por último Pues los jugadores De 100 mil Vamos a ver Actualmente ya tiene Que panelear todo Pero este no sale Absolutamente nada Para hacer un sobre De 45 mil A estas alturas Debería al menos Panelear o algo Bueno Paneleo Es de Dravanea Pensaba que no había nada Y Jorginho Bueno no está mal La verdad es que no está Para nada mal Este sobre Así que Son dos medias 83 Que a estas alturas Pues son 7 mil 8 mil monedas Con lo poco que uno Tiene que conformar A estas alturas Bueno Ya quedan solamente Estos sobres Igual vamos a abrir Un sobre de 85-92 Porque lo hemos crafteado Así que Vamos a ver que nos toquen Estos mega pack Que también son intransferibles Así que vamos a ver Como es que nos van Con estas recompensas De esta semana Esto ya debería Al menos panelear Y si Espanel A ver Tenemos francés MCO Fekir Si Fekir Bueno está Está caro O sea Para hacer una 84 está Unas 8 mil monedas Nos sirve bastante En SBC Así que Buena nacionalidad Buena liga Va directo SBC 84 Buena aventura Que también está Un poco caro A veces Y el resto Pues nada interesante Bueno chicos Nos quedan unos sobres Nos quedan ahí Un mega pack Y dos sobres más De los que Ya son de Food Champions Y el resto Pues un par de sobres Que me he hecho De marquesinas Más la mejora De 85 De 92 Vamos a ver Que es lo que tenemos En este mega pack Al menos con que panelee O salga algo Para SBC Me voy por satisfecho No espero cartas especiales Ni nada A estas alturas ya Lo único que importa Es que vaya para SBC Y es caminante Es carta especial Inglaterra Extremo izquierdo ¿Quién se me viene a la mente? Oh Sterling Sterling Tox Bueno Bastante bien 89 Igual a estas alturas Ya creo que se queda Bastante corto Para aquellos que quieran Ponerlo de titular Tres de pierna mala No tiene tampoco Un gran tiro Ni un gran pase Así que Muy bien Muy buena media Para SBC Bastante bien La verdad Ya están tocando caminantes Eh Si pues ¿Cuánto tiene definición? 85 No está muy alto Pero tampoco está mal Listo Todo esto para el club Ahora si Vamos con los sobres De Food Champions La verdad es que Hasta el momento Me siento bueno Satisfecho Quizá no tanto Por lo que salga Pero si por las medias Que se ha tenido Son jugadores que Al final pues Me van a abaratar Bastante los SBC Tanto de Dembélé O algún futuro Que salga Y las medias Y las medias bajas Que salen pues Se van directo A mejoras Aprovechen En hacer las mejoras 85 más 92 Bueno De 85 a 92 Que con eso La verdad es que Se craftea bastante Todos los jugadores caros Que quisieran ir En un serio En un sobre de 100 mil Y no me camina Gracias sea Gracias sea Bueno Aunque puede ser el bug No No es el bug Tu usar de 82 Bueno Al menos se puede vender Por 10 mil monedas Lo descarto Y ya está Pero es que Para hacer un sobre De 100 mil Una media 82 Que sea lo mejor Bueno Y a estas alturas Donde se supone Que prácticamente Todo te camina Así es un sobre bueno Definitivamente Bueno Nos queda un último sobre La verdad es que Una vez más A nivel de oro 1 No es que tampoco Rente tanto Hacer esto Porque Recompensas buenas No es que recibas Tampoco Muchas Así que Nada Simplemente esto A ver que es lo que sale Y verle ahí Si es que en algún 85 a 92 Sale algo Bueno Un jugador especial Vamos a ver Que es lo que tenemos acá España MSO David Silva El nominado al Totti Si 89 Bueno Bueno está bastante bien Está bastante bien A estas alturas Ya me conformo Con solamente Medias altas No espero ningún jugador De más de un millón De monedas O de 500 mil Simplemente Bueno Ha venido varias cositas Acá Buenas medias Cinco jugadores De medias buenas Jiménez Que creo que se vende Saint Jos Que al principio Era una bestialidad De central Y para aquellas plantillas Que no tengan mucho Presupuesto de la Bundes Un central bastante Recomendado Bueno Brand Y el resto de jugadores Que yo creo que Bueno Se van a ir directos A Descartes Y Grob Bueno Nos quedan dos Jugadores Dos sobres Vamos a abrirlos A ver si es que sale algo La verdad es que han tocado Varios caminantes Y creo que por ese lado Estoy satisfecho Vamos a abrir estos dos sobres De Que tenemos De Bueno De marquesinas Que tuve que hacerlos Pero que tampoco Espero que salga algo Y no sale nada Así que simplemente Lo omitimos No vamos a estar viendo La animación Como les comentaba Chicos Hoy día de hoy Pues voy a tratar De empezar al menos Este FUT Champions Si es que no se puede Pues vamos a ver Que jugadores nos tiene Hoy día es viernes Así que En teoría Debería haber algo Como para poder Sacar Ya sea para jugadores De Summerhead Que lo más probable Es que se vayan A SBC A ver tenemos un sobre Donde panelea Francés MCO Bueno Fekir otra vez Vaya está bastante bien Está bastante bien Para estos sobres Que la verdad Que son malísimos Y no renta Prácticamente Ser marquesinas Siempre Solamente Si es que tienes Medias Intransferibles Pues yo me lo haría Si no No hay forma Bueno vamos con estos dos últimos Dos jugadores de más 83 Y uno de 85 92 Y ya con esto Para terminar el video A ver que tenemos acá Si al menos camina Siempre me toca 83 Y siempre me toca 83 Siempre me toca lo mínimo Seguramente es 83 MD Vaya callejón Bueno no está mal 84 Es uno de los 84 más caros diría Así que Por ese lado pues bien Vamos a ver que nos toca Y la Ramendi Bueno Dos españoles Como para dar química En un SBC Ahora si Este 85 92 Tiene que ser caminante De todas maneras Tiene que ser caminante No creo que me toque un 85 Vamos a ver que es lo que nos toca acá Tiene que caminar Y bueno camina Vamos a ver que es lo que nos toca Costa de marfil MD Y bueno tenemos app En que forma En 87 Vale está bien Está bastante bien yo creo Nos ha tocado una muy buena media Sobre todo porque es IF Así que bueno chicos Esto ha sido con cuestión A recompensas La verdad una semana En la cual diría que Nos fue mejor que la vez pasada Que sacamos el anterior Oro 1 Así que por un lado Me voy satisfecho Con lo que me ha tocado No es nada de otro mundo Pero más o menos Son las recompensas Que se espera uno En Oro 1 Así que chicos Hasta aquí el video De recompensas Del día de hoy Si es que sale algo más tarde Pues lo vamos a tener en el canal Así que nos estamos viendo En el próximo video Adiós ¡Gracias!